Aquí se lo vamos a contar. Daniel. Pati, fíjate que se hablaba que Yuridia había terminado con Matías. Sí. ¿No? Una pareja de muchos años. Ajá. Será cierto esto, pero mientras tanto él aparece, ¿con quién creen? ¿Con quién? Ya verá. ¡Ay! Pero lo que pocos saben es que Yuridia seguramente viene de regreso a Televisión Azteca. ¡Ay, esa es una bomba! ¡Esa es una bomba! La de ocho. Y también, ya que regresa, Rocío Sánchez.